Bueno gente, el día de hoy vengo con información bastante buena y un café para mí, eso explicaría el vapor que están viendo y es que me estoy recuperando de un pequeño horfrio pero eso no implica que no pueda grabarles y comentarles una noticia bastante importante hace unos meses, bueno en realidad creo que no pasó un mes pero voy a decir meses por las dudas se presentó la filtración del Samsung Galaxy A22 y como ustedes saben también estaba el 5G del cual no hablamos mucho pero bueno hace unos días se hizo oficial y si bien pasó un tiempo no quiero dejar pasar de largo la oportunidad de poder hablarles sobre el dispositivo porque aún así como dije en las filtraciones es probablemente una buena opción por parte de Samsung es como un degrade del A32 normal que tenemos acá en Argentina por unos 40.000 pesos pero lo más importante que es el chipset lo sigue manteniendo entonces si llega un buen precio porque ya tenemos precios al menos globales probablemente sea una buena compra y un dispositivo a tener en cuenta por sobre los que tenemos actualmente con esas especificaciones entonces justamente hoy te quiero presentar ese y también de paso vamos a hablar un poquito sobre la versión 5G que si bien no va a llegar acá está bueno para que lo sepan para quienes lleguen claro entonces si bien este dispositivo no llegó todavía al país te voy a pedir a vos que vayas abajo a la descripción a ver mi link de Instagram si te interesa saber cuando llegue y me preguntes por ahí porque no voy a hacer un video cuando llegue al país o sea ya lo estoy haciendo ahora que se hizo oficial y ya conocemos todas sus especificaciones así que si te querés enterar cuando llega al país a qué precio llega y qué tiendas lo van a vender a un buen precio porque cuando llegó a la 32, a la 52 y al 72 no los empezó a vender Samsung directamente sino es que empezaron diferentes tiendas a tener stock y por último Samsung así que probablemente primero se empiece a distribuir en tiendas y es por eso te voy a pedir que si te interesa esto que me sigas por ahí y me consultes ya que hay una variación de precios bastante importante probablemente vaya a ver así que sí, lo dije todo al revés pero bueno, te recomiendo que me sigas allá de paso que le dejes un like un comentario una suscripción y bueno, vamos a arrancar de una con sus especificaciones y qué mejor que arrancar un poquito sobre su diseño porque de paso ya que vamos a hacer un par de diferencias y vamos a hablar un poco sobre el A22 5G de paso vamos a hablar un poquito sobre las diferencias a nivel de diseño porque en ese video que yo hablé sobre filtraciones que si no te lo dejé al principio te lo dejo ahora pero creo que ya lo he dejado antes en fin, no importa en el video hace que yo hablé sobre las filtraciones había dado a entender que había diferencias de cámaras que uno tenía más cámara que otro tenía menos cámara pero no la realidad es que hasta donde vi los dos parecen tener el mismo diseño es más, incluso no es que uno va a tener más cámaras ni menos cámaras la diferencia del diseño no la vamos a encontrar en cómo lo vemos físicamente sino la vamos a encontrar en cómo lo sentimos a nivel de confort no el chiste es fácil porque tenemos pantallas diferentes no sé por qué Samsung hace esto lo hizo en toda la línea 5G de los demás dispositivos y acá también no sé qué tanto cuesta el 5G realmente para que hagan estas cosas y más sabiendo que la versión 5G tiene Dimensity 700 con eso es un chip excesivamente caro de producir pero bueno por lo menos tenemos una pantalla más grande y con más resolución eso sí porque la 4G tiene resolución HD y la 5G tiene resolución Full HD pero hay un doblado bastante grande o de un grad o como se diga esa cosa un degradado por así decirlo en cuanto a lo que es la especificación técnica de su pantalla bastante importante porque en el Galaxy A22 5G tenemos una pantalla TFT mientras que en el otro tenemos un Super AMOLED desconozco muchísimo si tiene matriz Pentile supongo que por este precio ya no debería de tenerla y además también como te dije la resolución de pantalla que una es HD y la otra es Full HD además en cuanto a lo que son los tamaños tenemos 0.2 pulgadas más de pantalla en la versión 5G de referencia la versión 4G tiene 6.4 pulgadas o sea es la misma pantalla que tenemos en el A32 pero con menos resolución y sí cuando digo es la misma es la misma porque tenemos también tasa de refresco de 90 Hz algo bastante importante para este chipset que encima al manejar menos resolución seguramente va a andar mejor o sea literalmente el A22 4G técnicamente el nivel de rendimiento es mejor que el 32 y eso es por su pantalla porque sí como dije en las filtraciones y como te dije en la intro tenemos el Helio G80 como plataforma móvil o sea algo bastante bueno o sea que se mantenga este mismo chipset pese a que el dispositivo sea una gama inferior está buenísimo porque por la misma potencia tenemos menos precio no creo que el precio sea tan significativo tomando referencia a los 40.000 pesos que vale el A32 4G en el país pero sí es bueno saber que vamos a tener más potencia por menos precio aquí verá que precio llega para ver si vale o no vale la pena pero desde ya viéndolo así vale mucho más la pena comprar este que va a ser más barato y va a tener la misma potencia que el A32 probablemente no la misma resolución pero bueno algo sí a tener en cuenta sobre la versión 5G es que uno como dije tiene el Dimensity 700 y el último dato que me faltó decir sobre la pantalla es que no tenemos tasa refresco de 90 Hz y teníamos el panel TFT no sé allá ustedes qué opinan pero en cuanto a las capacidades de almacenamiento si bien en el cuadrito que tengo yo por acá presente todos tienen una base de 4 de RAM con 64 y 128 de almacenamiento también se habló de una variante que se extiende hasta los 6 u 8 GB de RAM esto es 8 para la versión 5G únicamente y los 6 también deberíamos tener una versión disponible para el A22 que teóricamente no debería llegar a Argentina porque porque bueno el A32 que tenemos acá en el país tiene 4 GB de RAM en cuanto a sus cámaras en este apartado tenemos la misma cantidad de sensores o sea 48 megapíxeles lente principal wide de toda la vida que lo comparten los dos dispositivos pero hay una diferencia en el angular que tenemos uno de 8 megapíxeles que es para el 4G y uno de 5 megapíxeles que es para el 5G al menos esto según la página de Sataka si hay algún cambio probablemente se los deje porque me parece medio raro este cambio estuve leyendo más información y también dicen lo mismo pero bueno insisto no sé por qué esos degrades por tener 5G al fin y al cabo el 5G tiene que ser peor no lo sé pero bueno aún así insisto que Samsung tiene un rango de precios bastante elevado y podría darse el lujo de poner los mismos sensores la misma pantalla pero con 4 y 5G y de última 10, 20, 30 dólares más caro con un poco más de RAM para compensar pero bueno díganme en qué opinan abajo en los comentarios en cuanto a los sensores secundarios en cuanto a los sensores secundarios que son los inútiles tenemos un macro y profundidad de 2 megapíxeles en su cámara frontal tenemos un sensor de 13 para el 4G y un sensor de 8 para el 5G lo bueno es que los dos tienen apertura f2.0 o sea que teóricamente el de 8 megapíxeles debe ser más sensible a la luz pero bueno otro de grave más y finalmente en batería en este caso los dos tienen 5000 mAh y los dos datos importantes que por lo menos por su precio que de hecho ahora vamos a hablar justo después de esto tenemos carga de 15 watts que incorpora su cargador adentro de su caja ¿sí? disculpenme si me trago demasiado pero no es la granja en fin el cargador viene adentro de su caja tenemos batería de 5000 mAh probablemente acá haya una diferencia de rendimiento porque uno tiene más pantalla con más resolución un chipset que energéticamente es superior entonces probablemente la del 5G dure un poquitito menos pero aún así los dos deberían tener una muy buena duración de batería en cuanto al precio acá sí tenemos un precio de 229 euros que más o menos pasado dólares debe ser unos 250 para la versión 5G o sea que la 4G debería estar como unos 220 dólares aproximadamente 200 lo que hablando en valor dólar hoy en día debería estar muy cerca estar muy cerca de lo que es el Moto G30 o sea está bien ahora teniendo referencia el precio del Galaxy A32 probablemente esté un poco más caro o sea se aproxime mucho al valor de el Motorola Moto G9 Power eso es para que ustedes lo tengan de referencia o sea unos 35.000 pesos aproximadamente que no está tan mal es más hablando a niveles así de precios el Redmi Note 9 el normal en las secas el Helio G85 más o menos anda dando vueltas por este margen de precios por lo que puede estar bien aún así hay que esperar a que llegue hay que esperar a ver qué onda pero por el momento viéndolo así como está parece una relativamente buena opción tenemos ese degrade en cámaras a diferencia del A32 que tenemos un sensor de 64 megapíxeles pero aún así tenemos el Helio G80 y el procesado debe ser igual casi es más por el chipset y dispositivos de Redmi que incorporan este chipset puede ser que hayan algunas Gcams disponibles no sé qué tan estables vayan a ser pero bueno vemos a qué precio llega si llega a un buen precio probablemente vea si lo pueda comprar así que por eso te vuelvo a decir que si querés suscribite así estás al tanto cuando lo compre si no te querés suscribir porque por ahí me decís no este me está mintiendo seguime en Instagram no te suscribas un carajo y espera ahí porque por ahí también voy a avisar en caso de que lo pueda comprar así que bueno por acá termina esta megadata de especificaciones espero te haya gustado servido e informado bien nos vemos la próxima